El terremoto de 1985 fue una tragedia muy devastadora, que acabó con muchas vidas, pero al mismo tiempo unió a mucha gente. Para mí el sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un desastre natural que afectó a mucha gente en el Distrito Federal, y en especial en Tlatelolco, donde se derrumbó un edificio y que ocasionó que mucha gente falleciera. Un día para recordar, porque mucha gente se unió para ayudar a levantar los escombros y salvar a mucha gente que quedó debajo de ellos. Es un día que recuerdo con tristeza y dolor, donde el pueblo de México se solidarizó con quien necesitaba apoyo. En los noticieros existía incertidumbre y alarma, se hablaba de muertos y heridos. El 19 de septiembre es un día de luto nacional. Recuerdo que ese día el terremoto nos tomó por sorpresa. Íbamos en un auto y de repente sentimos un fuerte movimiento. Fue hasta que encendí la radio, que nos enteramos de la verdadera magnitud de lo ocurrido. Y al pasar por Tlatelolco, observamos una nube de polvo sobre el edificio Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!